Creativity Centrum, el siguiente ponente es Pedro Luis de Aldasoro que desde hace 7 años, junto con su equipo, ha trabajado ha trabajado para que muchos proyectos salgan de ese centro y con todo su equipo contagien la ilusión y el trabajo que han dedicado no sé si está Pedro pues adelante nos va a contar un poco de su experiencia durante estos 7 años A ver si lo hago bien Bueno, en primer lugar, agradecer a los anteriores por esta muestra de esfuerzo, creatividad y amor que han tenido que es muy conmovedora y sirve para todo, no solo para los hijos, sino para la vida para los amigos, para ser mejores y para salir adelante Dicho esto, voy a empezar, yo sí quiero que voy a cumplir los tiempos voy a ser bastante estricto con el tiempo, no obstante me gustaría que me gustases algo antes Me gusta seguir el principio de Voltaire, de que no hay que contarlo todo Entonces, voy a andar rápido, cuando gente merece, yo sé Bueno, ya veis ahí que empieza a aparecer chau pescado Yo vengo a hablar de algo que ya está desapareciendo Prácticamente ha desaparecido Creativity Centrum Tiene que dejar de existir Razones de todo tipo Internas nuestras que no hemos sido capaces de hacerlo lo suficientemente bien También, como razones externas, el entorno ha cambiado en estos tiempos y hay otra cosa Hay otro mundo Además fue un hecho que decidimos entre todos Hablaba hace unos días, dos o tres días, con un amigo mío Es un gran científico, Emilio Buñoz Que acaba de sacar un libro que habla de biología y economía Es un libro pequeñito, es difícil de encontrarlo porque lo ha hecho una editorial suya Pero llegamos a la conclusión, hablando de este tema, él es un excelente biólogo y yo soy un humilde economista Entonces, hablando entre los dos, él decía que la economía se parece mucho a la biología Y evidentemente se parece mucho, sobre todo, a un aspecto En que somos cancerígenos El cáncer son células que tienden a no desaparecer A durar eternamente A no cumplir su función y marcharse Nosotros en Creativity Centrum creíamos que en este momento Era el momento de decir, nos vamos tranquilamente No queríamos tener deudas No queríamos tener compromisos No queríamos llorar Y queríamos que nuestra gente, joven y muy válida Encontrase rápidamente trabajo en el mercado Tengo ya un compañero que está por ahí atrás Que me ha hecho las diapositivas Gracias Dani por venir Puedes sentarte si quieres Y voy a ver si seguimos Bueno Vamos a contar una historia Es decir, podemos contar en estos 10, 12 minutos Una historia que tiene principio y final No es algo inconcluso Empezamos en el año 2005 A hablar de industrias creativas Cuando aquí no hablaban No se sabía lo que era Es normal que no se sepa lo que era Y nosotros teníamos la suerte De que me había tocado Trabajar un poco con el gobierno británico En el desarrollo del año 2002 Como stakeholder Para el tema del desarrollo De las broadband Entonces dentro de las broadband Era un tema importante para ellos El tema de las industrias creativas El entonces ministro Ministro de deportes Cultura Señor Chris Smith Se dio cuenta Que la señora Thatcher Les había dejado Un tenderecte un poco mal Sobre todo en el campo De las artes Y de las ciencias Y entonces él hizo Un estudio Que se llama Tablas imputadas No voy a entenderme Por este rollo Para no Que él quería ver Cómo las artes Aportaban más dinero A las bolsas comunes Que los que recibían Por subvención Hizo ese estudio Y se dio cuenta Que además las artes Estaban muy relacionadas Con otras actividades Con el mundo digital Con el mundo De la arquitectura Con el mundo del diseño Y entonces él creó Un modelo Un modelo de industrias creativas Que prácticamente Se sigue todo el mundo Son 10 actividades 10-12 actividades Los nórdicos tienen 14 Porque han metido La economía de la experiencia En el mundo de los deportes Pero bueno Él hizo el modelo Un modelo Que todavía todos seguimos El año 2005 Hicimos una SL Y luego Hablando con la administración Para seguir adelante Decidieron que era mejor En aquellos momentos Que era una asociación Pasamos a una asociación Que era la que Vosotros conocéis ¿Me quedamos porque al revés? ¿Qué queríamos hacer? Queríamos abarcar Cuatro áreas Queríamos abarcar El área del desarrollo personal Queríamos abarcar La creación de empresas La internacionalización Y las redes físicas Y virtuales Los resultados Fueron distintos Y siguen siendo distintos Pero La experiencia que hemos tenido Si nos sirve Para sacar algunas consecuencias Por lo menos Mis consecuencias Que pueden no ser compartidas En el desarrollo personal Creo que Voy a decir unas palabras Un poco fuertes Por lo tanto Por favor Tómenselo con la calma Suficiente Y traduzcanlas como quieran Creo que somos Un poco soberanos Creo que partimos De que lo sabemos todo Yo en el Reino Unido Veía que la gente Se pegaba Y pagaba Por ir a aprender Aquí nos empeñamos En enseñar En decir que somos Los mejores Y en hacer lo que queremos Creo que por ahí Iremos mal Hay excepciones Obviamente Y las cuales Imagino que todos De aquí están Si un sábado a la mañana Dedicándose a esto Tiene humildad Y esfuerzo Para venir Pero a nivel global Si hablamos a nivel global Creo que ahí estamos Muy, muy mal Creación de empresas Bien Aquí hay otro Otro gran problema Los creativos Tal como nosotros Los entendemos Son Gente pues Que andan Un poco raros Es decir Tienen un don divino Son capaces De hacer cosas Y el problema es Que Casi nadie se las compra Entonces tenemos un problema ¿Cuál es el precio? ¿Quién lo compra? ¿Y por qué lo hacen? Eso Eso no es Cierto a lo largo De toda la historia Y yo recuerdo Haber estado Investigando En Madrid En la calle Claudio Coello Hay una iglesia Pequenita Que se llama San Andrés De los Flamencos Es una iglesia Que tenían los flamencos Cuando vinieron a la corte De España Y entonces Rubens Pintó un cuadro Para esa iglesia En ese cuadro Se conserva la factura Y el señor Rubens Se iba faturando Según los cascos Que tenían los que estaban En el entierro De San Sebastián Según el número De lanzas Según los números Que participaban Estaba todo perfectamente Tabular Y hablamos de Rubens Es que ese cuadro Va a ser aquí Por el Museo de Bilbao Por eso Miguel Ángel Aguirre En aquel momento Estaba allí Me pidió que fuese Recibida malo Y lo vi Y dije Hombre Pues no es No está remido Ser artista Con hacer negocio Pero ahí vemos Que la cosa va Bastante bien La internacionalización Ha sido una de las mejores Respuestas que hemos tenido Hemos hecho Algunos diapes internacionales Hemos contactado con gente Y estamos bastante satisfechos Y en las redes físicas Y virtuales Creo que el resultado Es muy bueno Pero lo que pasa Que aquí jugamos En terreno favorable La prueba está aquí Como la gente Está apuntando redes físicas Y virtuales Con calma Tranquilidad Los primeros pasos Nosotros los primeros pasos Como veis Empezaron En los temas educativos Que es donde Diríamos nuestro primer fracaso Nos dimos cuenta De que por ahí Íbamos mal Por eso no hablamos A nivel teórico Hablamos con la New York Film Academy Miran las dos clases La University of Arts De London A través de London College of Fashion Que estuvieron aquí Para desarrollar Con otros trabajos Con todos ellos Hemos hecho cosas No son No son modelos teóricos Chaos Pilot Con los cuales hemos tenido Durante 3 o 4 años Habido actividades Con ellos Pequeñas DigiPet El cual Creativity Center Humildemente puede decirlo Fue el que los localizó Y contactó Y Lego Con Lego Que 3 o 4 De nuestras personas Son tituladas por Lego Hicieron los cursos En Plimbo Y en Dinamarca Para trabajar En Lego Y en Explore Hicimos luego Una cosa que nos gustaba Que nos gustó mucho Pero ahí se quedó también Hicimos en el primer Meeting Point Un tema que se llamaba Lugares para vivir Trabajar y estudiar ¿Por qué digo esto? Y aquí voy a parar Muy poquito Como en todo el rato Las actividades creativas Son actividades Eminentemente urbanas Es decir No pueden crecer Salvo excepciones En entornos No urbanos Hay algunos casos Yo creo que El que más claro Que mejor lo está haciendo Es en Portugal Es una ciudad pequeñita Que se llama Óbidos Que es una ciudad preciosa Y están haciendo Unos desarrollos Muy incentivos Para la administración Para el desarrollo De las industrias creativas Fundamentado En dos áreas Que es el área De la pintura Y el área De la artesanía Pero bueno Normalmente son actividades Que crecen en las ciudades Que es donde está Más medido Después también Hicimos Después de los primeros pasos Hicimos estas cosas Que están ahí Hicimos Empezamos a hacer Los pechacuchas Creamos el primer Coworking Hicimos El esfuerzo De agrupar A un montón De iniciativas Para el Bilbao Design Capital Creamos Vizcaya Creativa Bilbao Day for Fail Nos ha venido bien Porque hemos visto Que hemos fallado Traducimos el libro Camisetas y Corbatas Bilbao Beach Bilbo Rock Donde esa tarde Les vuelvo a insistir Que se puede ir Nosotros estamos gestionando Hasta ahora Al concierto Tan interesante Que anuncian Art Difusion Y las misiones comerciales Que comentaba antes Sobre todo Concentradas en Suecia Portugal Y el Reino Unido Y aquí Vuelvo a hacer Otro pequeño paréntesis Nosotros creemos O por lo menos creo yo No quiero meter a nadie En mis pensamientos Que Corremos un gran riesgo Estamos A punto de salir fuera De las grandes rutas De comunicación Es decir Si ustedes Están oyendo El tema de Cataluña Si va a haber votación o no Que yo creo que hay que dejarles votar De mañana a la mañana Y no hay ningún problema Pero bueno Aquí tenemos que discutir las cosas La única preocupación que tienen Yo cuando he oído hablar a gente De mucha importancia en Cataluña Es que funcione bien El corredor del Mediterráneo Es decir El foco que está Es el corredor del Mediterráneo Yo creo que nosotros Que tenemos una gran trayectoria De ser un país muy bien comunicado Corremos un gran peligro De quedarnos aislados Lo cual Los datos Y los datos demográficos Avalan lo que yo estoy diciendo Tenemos un decrecimiento Bastante grande Demográfico Y los franceses Llaman a la demografía Destino Yo creo que ahí Si a vosotros Que tenéis una gran fuerza De comunicación Una gran fuerza De crear Sentido común Insistir En que tenemos Que estar comunicados No podemos Vivir aislados Somos Tenemos el gran aeropuerto Internacional Digo bien Del norte de la península Yo creo que es un elemento Para comunicar Estamos teniendo Algunos problemas con el AVE Pero hay unas buenas autopistas Que van a Portugal Portugal es una gran vía Para nosotros Por eso nosotros fuimos a Portugal Aquí para Porque tengo que seguir A pasar a la siguiente Hubo que parar Tuvimos que parar ¿Por qué? Porque paramos los tiempos Es decir En los tiempos Del 2007 A los 2013 A los 2014 Son completamente distintos Nosotros empezamos Justo el año anterior A que la crisis golpeara Justo, justo Ese año Si nosotros íbamos a empezar Un año más tarde Probablemente no existiríamos No hubiésemos existido La administración Antes comentaba Con mi compañero A veces tiene que tomar medidas Que no Que entendemos Pero que a largo plazo Son malas Insisto Son malas según mi criterio Para el crecimiento económico Es decir Vivimos una situación compleja Y a veces la administración Sus gran preocupación Es Cómo sostiene La economía Más en peligro Es decir Cómo dedicamos fondos A aquello Que van a caer No sé Hay que hacerlo Hay que sostenerlo Ojo Yo no soy de los que cree Que hay que apostar A una sola cuestión económica Ese creo que es el mayor fallo Que se está ocurriendo Las apuestas en economía Se pagan muy caras Alemania es un país excelente Y tiene una economía diversificada Muy diversificada Enormemente diversificada Y si cerramos El espejo Y vamos a Suiza Todavía es más diversificada Más compleja Pero excelente Excelente Desde el campo de la agricultura Hasta el campo del turismo Pasando por todos los servicios Y no les quiero contar Las navajas suyas Los mercados Yo creo que Yo creo que nosotros No pudimos No fuimos capaces De encontrar un sistema De estar en el mercado Y conseguir una financiación Normal Nos obligaba a depender mucho De la administración Y depender mucho De la administración Es matarnos Yo recuerdo Cuando estaba hablando De los anteriores ponentes Beto Costa En una reunión Sobre el tema De la ingeniería biológica Había dos aspirantes A premio Nobel Entre ellos Se hablaba de esos temas De la subvención Y decía uno de ellos Mira usted Mis proyectos son del orden De 40 millones de dólares Y me tengo que pasar Por la administración española Tres semanas en tiempo Discutiendo 10.500 dólares Para hacer el papelín Pierdo y me marcho O sea Yo creo que ese Que ese es un tema Que está ahí O sea La administración Puede ser una gran ayuda Pero también puede ser Un gran inconveniente Por eso me ha venido a la cabeza Cuando estaban hablando De su enfermedad Y del ADN Y del código ADN Estos problemas Que se presentan Y luego las visiones Yo creo que en este momento En este momento Hay gente que mira al futuro Con más miedo Que seguridad Y en ese terreno Nosotros no podíamos competir Somos Somos gente relativamente simpática Comprometida Que nos gusta ir a trabajar Que nos gusta hacer las cosas O sea Entonces Esas visiones de angustia De que será De no tenemos que pagar La nómina mañana Nos ha aterrorizado Entonces No podíamos seguir Lo que queda Pero Bueno Yo creo que Hay una actividad de fomento Ya consolidada Incluso las administración Por lo menos la administración De la administración de Vizcaya Habla ya de creatividad De industrias creativas Tiene un programa Que se llama como el nuestro Vizcaya creativa Hace sus cosas Yo creo que lo está haciendo Hay un tema que se llama Diseño y creatividad Hay unas organizaciones Ya está haciendo Ya lo está haciendo Ahí Y además lo está haciendo bien Yo creo que queda una red Creada y operativa O cuando estábamos cerrando Nuestra red Se llenaba de gente Que nos felicitaba Y tal Pues queda ese espíritu Por ahí que es importante Muchas veces es más importante Que las cosas físicas Y yo creo que Se está multiplicando el esfuerzo Yo creo que eso no No cae en vano Yo creo que El término industrias creativas Se está aceptando Lo que en el año 2007 No lo conocía nadie Y teníamos que explicarlo Por activa y por pasiva Hoy día se acepta normalmente Como un elemento económico Iba a decir fundamental Pero bastante necesario Y yo creo que La gente que ha trabajado Mis compañeros Han hecho un gran trabajo Han hecho un gran trabajo Que ha quedado Pero ha quedado aquí Y sobre todo fuera de aquí El creativo que intenta Es casi más reconocida En Europa Que lo que somos aquí O sea En Europa tenemos Un alto Alto rango Y aquí pues nos cuesta Nos cuesta hablar Pero bueno Es normal Es por lo que hay En su tierra Pero pasan las cosas Estos que están ahí Son la gente Que de un tiempo a otro Ha estado con nosotros Algunos más Otros menos Ellos son los que hicieron posible Que hayamos llegado hasta donde está Que hemos visto siete años Sin muchas dificultades ¿Me hace cualquier poco? Claro Estoy acabando O sea La verdad Lo que es Es una decisión Creo que es la última Si no me quiero ¿Qué sería nuestro deseo? Que lo pedía ochenta O sea Vamos Cuando uno acaba Nosotros somos muertos Que gozamos de buena salud Entonces pues vamos a ver Cómo Es lo que queremos Para el futuro Nosotros creemos En la hélice Que tiene que mover al sector Que es la actividad privada Fundamentalmente Gente como vosotros El mundo de la academia Yo creo que aquí La universidad Y la sociedad Viven totalmente de falla Y eso vamos a pagarlo A costes terribles Sobre todo teniendo en cuenta Que la universidad vasca Es sindicato No son ciertos La segunda universidad Que más dinero pone Por alumno De toda Europa No, la segunda La primera La nueva Y no sé si nuestros resultados Son iguales o no Y el sector público Yo creo en un sector público Activo Que se mueva Y que avance Yo creo que no se nos debe olvidar Lo que tienen que ser Las industrias creativas Los que os dedicáis a esto De una forma u otra La excelencia En los productos y servicios Es la condición necesaria Pero no es la suficiente La suficiente Es que hay que tener Éxito comercial La mejor forma de medir No sé si somos capaces De estar en el mercado Y no No podamos Nuestra perspectiva Podemos ser Un excelente País De early adopters Nosotros Nuestra historia Nuestra historia Como país Es un país Que copiamos de maravilla Pero y eso es Una gran virtud Como decía Picasso Copiamos muy bien Los hornos De lo que haga falta Copiamos muy bien Yo creo que ese es nuestro gran esfuerzo Nuestros grandes Nuestros altos hornos Son una copia Lo hicimos muy bien Hicimos también Que por primera vez en la historia Cambiamos el sentido Es decir Normalmente Las industrias van donde está El producto de más peso Que sería el carbón de León No te decimos al revés El de más peso Lo traemos aquí Y lo hacemos Lo hicimos muy bien O sea Yo creo que Yo creo que ese es nuestro tema Tenemos una gran actividad exterior Que podemos canalizar Y yo creo que podemos Y debemos copiar bien Yo no sé si podemos Y debemos Investigar De forma al azar Porque no lo sé Si tenemos más acrítica No quiero meterme en vergenales Que no son los míos Lo que sí sé Que esto funciona No tenemos recursos Ni económicos Para la investigación A tope No podemos Competir Con Estados Unidos Y en este momento Con China Necesitamos ser formados Yo aquí sí que les insisto A todos Seamos Humildes Reconocamos además Que en este tema El aprendizaje Tiene que ser dinámico Y constante No sabemos nada Los humanos Salimos Nos diferenciamos Mucho de los De los monos Si es lo que podamos Porque reconocimos En un momento Que no sabíamos Los humanos En el tema gastronómico Por ejemplo Están en canales En el tema De nuestro Diríamos ranking Estamos en la mitad Es decir La mitad de los que existían Nos podían comer Y nosotros podíamos comer A la mitad de los que nos seguían Dimos cambio a eso Éramos más pequeños Más endebles Pero dimos cambio Eso es lo mismo Que tenemos que hacer aquí Ser formados Y cambiar O sea Y yo creo que un modelo Muy bueno Que le recomiendo A todo el mundo Es que aprendan Bastante de los británicos Y de los nórdicos Y luego Se requiere Mayor gestión No mejor Porque estamos Bastante buenos No se en gestión Esto es todo Espero que estamos en tiempo Muchas gracias por la atención Y espero que haya más audios Gracias 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 Gracias